En un incidente de múltiples víctimas o una catástrofe, la línea entre la vida y la muerte puede ser muy estrecha. El entrenamiento y el conocimiento de un sistema de triaje eficaz puede establecer la diferencia. Hoy, en Prehospital TV, el sistema Start. Triage Simple y Tratamiento Rápido Es la traducción de las siglas en inglés de Start, desarrollado en 1983 por el OAC Hospital y el Departamento de Bomberos de Newport Beach, en California. Es un sistema de clasificación de heridos por colores que determinan la gravedad, orden, asistencia y evacuación de los mismos. El método Start responde a la pregunta de ¿qué hago ahora? Clasificar a los heridos y asegurar la asistencia a las víctimas con los recursos disponibles. Dejaros claro que cada región o cada servicio puede tener su propio protocolo de clasificación, que debéis de estudiaros y de practicar. Start, que es el que vamos a ver hoy, pues es el clásico y es el que más presencia tiene en todos los servicios y es en el que está basado este tutorial. Se clasifican en cuatro colores, verde, amarillo, rojo y negro. El rojo, pacientes muy graves, son urgencias absolutas y requieren tratamiento y estabilización inmediata. Se clasifican como prioridad uno. Color amarillo, es para pacientes graves, tienen una urgencia relativa y pueden demorarse según Start hasta dos o tres horas. Se le asigna la prioridad dos. Color verde, son pacientes leves, no precisan atención inmediata y pueden demorarse sin riesgo vital. Le asignaríamos la prioridad tres. Color negro, son pacientes que están fallecidos. A nuestra llegada no tienen respiración ni tampoco tienen pulso, por lo tanto no se inicia la RCP, se dan como negro, fallecido y continuamos. En algunos protocolos se contemplan los moribundos o sobrepasados. Normalmente son de color azul. Estos son pacientes cuyas lesiones no son compatibles con la vida. Para ayudarnos disponemos de tarjeta, de brazalete o de pinza, todos con los cuatro colores correspondientes, basándonos en las funciones básicas del herido. Vais a recordar estas cuatro siglos. MRPM, marcha, respiración, perfusión y estado mental. Durante el triaje solo se clasifica, no se asiste a los heridos, salvo las denominadas maniobras salvadoras, que son la apertura de la vía aérea de manera manual o usando una cánula de Gödel, el control de hemorragias severas mediante un torniquete y también está contemplado la posición lateral de seguridad. El método STAR es un método rápido y sencillo que permite clasificar a los pacientes en un tiempo de entre 30 segundos y un máximo de 3 minutos. En incidentes múltiples víctimas de catástrofes hay varias consignas que tenéis que tener en cuenta. Como ya sabéis, no se asiste a los pacientes salvo las medidas salvadoras. No se discuten las órdenes de los mandos. Debe hacerse de una manera individual y precisa. Un error es fatal, así que si dudáis en poner una categoría mayor o menor a un paciente, siempre ponerle la más grave. Y recordar también que es un proceso dinámico, los pacientes pueden empeorar. Por lo tanto, en cada punto de la cadena sanitaria debe reevaluarse al paciente. Ahora vamos a pasar a mostraros las tarjetas de triaje clásicas del STAR. Esta sería la parte frontal y esta de aquí sería la parte trasera de la tarjeta. Tenéis esta numeración, tenéis aquí una esquina, aquí otra esquina y esta de aquí. Estas esquinas son recortables, ¿vale? Tenéis aquí, se pueden recortar. Una esquina va para el responsable de triaje, se la quedaría, y la otra, ¿veis la ambulancia? Esto va para el técnico de emergencias sanitarias que realiza el traslado y el paciente se quedaría con la suya que tiene la numeración en el código de colores. La tarjeta siempre va con el paciente. Se pone en el brazo o en la pierna, no lo pongáis en la ropa porque se puede perder. Si hace falta otra tarjeta, se pone encima. La original nunca la quitéis. Esta parte de aquí es para poner la hora a la que realizáis el triaje, si es hombre o es mujer, la localidad o el pueblo donde es la intervención y esta es la provincia. Aquí el hospital al que he llevado el paciente y aquí ya tenéis pues una cruz en los fallecidos, rojo con una liebre, amarillo con una tortuga y el verde que no necesita ambulancia. Si le damos la vuelta, tenéis. Para indicar las lesiones que había observado a priori, podéis hacerle una cruz. Luego, si tiene tratamiento intravenoso o tiene tratamiento intramuscular y el mismo código de colores. ¿Quién realiza el triaje? En teoría, ese procedimiento es función de la primera enfermera o enfermero en llegar al incidente. Si la unidad de soporte vital avanzado se va a retrasar y nosotros, en una básica, tenemos material de triaje suficiente, se puede comenzar a hacerlo. Pero a la llegada del primer enfermero nos pondremos a sus órdenes, ya que ella será el mando de triaje. En cuanto a la práctica, nos vamos a basar en cuatro letras. La C, la R, la P y la M. Si puede caminar, valorar la respiración, la perfusión y el estado mental. Nosotros, en el lugar del incidente, debemos de decir quién puede caminar. Los pacientes que puedan caminar y entiendan la orden, los indicaremos que vayan a un punto en concreto que sea seguro y todos los que salgan andando los vamos a clasificar como verdes. Deben estar supervisados por un sanitario e incluso en los primeros momentos, los que estén completamente bien nos podrían ayudar en técnicas básicas de primeros auxilios. R, valoración de la respiración. Si a nuestra llegada el paciente no respira, haremos una apertura de la vía aérea. O bien, frente mentón o un avance de mandíbula, la que estuviera indicada. Si sigue sin respirar, ese paciente es negro y pasaríamos al siguiente. Si respira, debemos de valorar la frecuencia respiratoria. Hace más de 30 respiraciones minuto. Es rojo. Por lo tanto, podríamos ponerlo en posición lateral de seguridad y ponerle un Guedel o que alguien, otro sanitario, nos ayudara y mantuviese la vía aérea abierta. Si la frecuencia respiratoria es menor de 30, nos vamos al siguiente paso que es la P, perfusión. Tenemos dos posibilidades. Una, el pulso radial o el relleno capilar. Preferiblemente, nosotros optamos por el pulso radial, ya que el relleno capilar no es muy fiable. Si hay poca luz, si las uñas están pintadas, están sucias o están llenas de sangre, no nos va a servir. Si no tiene pulso radial, es rojo. Si tiene pulso radial, pasamos al siguiente, que sería la M, estado mental. Haremos dos preguntas simples. ¿Cuál es su nombre? y una orden sencilla. Por ejemplo, toques en la nariz. Si el paciente no responde o lo hace en un estado confuso, lo catalogaremos como rojo. Si nos responde de manera normal, lo haremos como amarillo. Hasta aquí el tutorial de hoy y no podemos irnos sin daros las gracias a todos, a esos centros de formación profesional, a esas academias, a las universidades, ejército, incluso a la gente que nos sigue desde Latinoamérica, que nos llegan todos vuestros mensajes y estamos súper agradecidos. No olvidéis que tenemos un Instagram, nos podéis seguir ahí, nos podéis mandar mensajes, que seguro que os vamos a contestar. Ya sabéis, suscribiros a nuestro canal PrehospitalTV y como siempre, darle a la campanita.